Fin a la historia kafkiana del legado de Kafka. Israel lleva diez años de litigios por conseguir esto. El archivo del famoso escritor judío Frank Kafka. Al final, un tribunal suíto les ha dado la razón. Tras las sentencias se han abierto varias cajas de seguridad que se encontraban en el banco suizo UBS de Zurich y se han enviado a Jerusalén. La colección incluye centenares de cartas, manuscritos y dibujos inéditos. Dibujos de su íntimo amigo Mas Brod. La parte que, según el archivero a cargo, Estefan Lid, es la más valiosa. Brod, contrario a la petición de Kafka, decidió conservarlos y pidió antes de morir que se trasladaran a la Biblioteca Nacional de Israel, donde al final han terminado.